¿Cuánto queda? Bueno, pues ya llevamos tres semanas desde el cierre de los colegios y aquí estamos, así que la pregunta obligada es ¿Papá, cuánto queda? Voy a intentar responderos a esta pregunta. No tengo una bola de cristal, pero voy a intentar mostrar ciertos brotes verdes que hacen pensar que estamos cerca del final. Bueno, si recordáis del primer vídeo, es una mala idea siempre mostrar el número de casos confirmados en lo que se llama la escala lineal. La escala lineal es la escala de toda la vida, la que aquí uno pone los días que han pasado desde el primer caso y aquí el número de confirmados. Como veis, si uno mira estas curvas, pues la verdad es que son bastante deprimentes, porque parece que, bueno, después de 34 días desde el primer caso detectado, la curva sigue creciendo y creciendo, ¿vale? Bien, aquí es importante, como decía, dibujar esto en escala logarítmica, lo que nos importa es el orden de magnitud. Entonces aquí fijaos que la curva, pues ya no es una línea recta, ¿vale? Nos entra la duda, porque fijaos que, bueno, al principio podíamos creer en los casos de confirmados, pero cada vez somos más escépticos con esos números de confirmados. Entonces lo que nos interesa son los números de fallecidos. Y aquí lo que nos importa de alguna manera es la derivada, ¿vale? Cuánto cambian las cosas con el tiempo. Bien, en escala logarítmica nos entra otra duda. Y es, vale, esto es una línea recta, pero aquí tengo otra línea recta, incluso aquí tendría otra línea recta. Entonces, bueno, podríamos decir, imaginemos que los primeros 100 fallecidos no los contamos, ¿vale? No porque no sean importantes, sino porque cuando hablamos de exponencial lo estamos hablando de números muy grandes. Y empezamos a hacer el ajuste a partir de aquí. Bueno, pues esta línea recta segunda, que, bueno, también va a lo largo de 10-12 días, bueno, pues también se ha curvado, ¿vale? Y esto es la primera señal de optimismo, ¿vale? Bien midamos desde aquí, bien midamos a partir de esta fecha, parece que cada vez, lo que decía la derivada, cada vez esta curva está más tumbada, ¿vale? El famoso pico de la epidemia se producirá cuando esto, que son los fallecidos acumulados, se vuelva completamente horizontal. Es decir, cuando la exponencial que uno ajustaría con esta recta fuese cero. Estas son buenas noticias en cualquier caso, porque fijaos, si hubiésemos seguido a este ritmo de la línea roja, eso son las exponenciales 0,45, que elevado a esto es 1,56, que implica 56 casos nuevos por día, o un incremento nuevo por día, 56%, a día de hoy llevaríamos 7 millones de fallecidos, que, por supuesto, estamos muy lejos de ello. Si empezamos a medir a partir de aquí, con esa predicción verde, se nos sale de la gráfica, pues a día de hoy llevaríamos ya 67.000 fallecidos. Y tampoco estamos ahí. Luego, bien porque la curva nos lo dice, o bien porque estas predicciones no se están cumpliendo, parece que estamos saliendo de esa zona de crecimiento exponencial. Entonces, ¿cuánto queda? Bueno, pues ya os he dado una primera pista. Otra pista os la voy a dar con las matemáticas. Estos son dos artículos que os dejo en la descripción, que he escrito con mis compañeros matemáticos Antonio Gómez y Manuel de León, en el que hablamos de los modelos epidemiológicos, en particular, bueno, de la madre de todos los modelos, que es el modelo SIR. El modelo SIR tiene tres categorías, que son los susceptibles, los infectados, y los que, de alguna manera, ya no pueden infectar. Bien porque se han recuperado, bien porque han fallecido. Bien, si empezamos con 45 millones de españoles, la población susceptible es 45 millones. 45 entre 45 es 1. Aunque llevemos 50.000 infectados o 100.000 infectados, pues este número sigue siendo pequeño. Y esto permite hacer una aproximación en la que esto es prácticamente 1, con lo cual esto es prácticamente constante, y esto es lo que explica el crecimiento exponencial. Si habéis estudiado alguna vez ecuaciones diferenciales, esta es la ecuación más sencilla. Bien, otra manera de ver esto es, en lugar de fijarnos en el tiempo, es representar los cambios que ha habido, es decir, la derivada del número de infectados, frente al número de infectados totales. Y fijaos que esto sería una línea recta, ¿vale? Si a esto le llamamos Y y a esto le llamamos X, esto es la recta Y igual a X. Bien, representando los datos de esa manera, tenemos esta gráfica tan interesante que está en esta página web, que os dejo en la descripción. Aquí, como veis, tenemos en el eje vertical los casos nuevos y aquí los casos totales, ¿vale? Como decía, pues esto es una línea recta. Aquí están promediados por semana, en lugar de por día. Por eso esto es bastante más suave. Pero bueno, aquí se ven cosas interesantes. Por ejemplo, se ve el caso de China, en el que hace mucho que dejó la exponencial. Bueno, podemos creerlos o no los datos, pero desde luego esto apunta a que su epidemia se ha detenido. Este es el caso de Corea del Sur, que veis que también parece que ha detenido la epidemia. El caso de Suecia es interesante, ¿no? Porque estaba en la prensa que habían usado esa estrategia de la inmunidad de grupo, que consistía en no hacer nada, salvo aislar a la gente mayor o la gente que podía tener patologías previas. Y bueno, parece que al principio se estaban saliendo, pero en realidad podía ser un problema de datos. ¿Vale? Esto fijaos que es el logaritmo en base 10. Luego estos eran 100 casos confirmados. Ahora parece que la curva no solo crece, sino que crece con una pendiente un poquito más grande que los demás. Y aquí tenemos, por ejemplo, a España e Italia, ¿vale? Que veis que, bueno, hace tiempo que dejaron esta línea recta, aunque en el caso de Italia le está llevando bastante más tiempo. Pero bueno, esto es otro indicio de que las cosas puede que estén funcionando. Os voy a dejar con esto animado porque es bastante bonito y podéis jugar en la página web con esta aplicación. Bueno, yo he tomado los datos esta mañana y he visto que se puede hacer este tipo de representación, por ejemplo, sin suavizar por semana, sino simplemente a nivel de día, por eso la curva es más ruidosa. Y yo aquí estoy representando el logaritmo neperiano, que es el de verdad, el fetén, no el logaritmo en base 10, así que que nadie se asuste porque no tenemos 10 a la 10 infectados, sino el logaritmo, el exponencial de 10. Bueno, este punto rojo es el punto del día en el que se declaró todo el estado de alarma, y este punto naranja es el punto en el que nos encontramos hoy. Entonces veis que, bueno, a nivel de España parece que estamos saliendo y prácticamente las comunidades en las que hay, bueno, un número significativo de casos, os pongo aquí tres ejemplos, Madrid, Cataluña y País Vasco, que no son todas evidentemente, pero bueno, tres casos. Veis que en todos los casos parece que nos hemos salido de esa tendencia. Así que, bueno, otra señal para pensar que, bueno, esto se puede estar acabando. Otra manera de verlo, la última o la penúltima, tiene que ver con los casos totales en escala lineal. Escala lineal significa que no nos importa el logaritmo, sino que nos importa el número entero. Y aquí mostramos los casos nuevos, no los casos confirmados. A diferencia de los casos acumulados, que son los que dan en la prensa, en las ruedas de prensas oficiales, esta curva sí que puede bajar. Los casos acumulados nunca pueden bajar. Nunca puede haber menos infectados mañana que hoy. Puede haber menos casos nuevos. Y eso es lo que se ve aquí. Entonces, el famoso pico de la epidemia solo puede tener lugar en curvas de casos nuevos, o casos activos, no en casos acumulados. Aquí veis el caso de Madrid y el caso de España. Entonces, bueno, parece que hace cosa de 10 días llegamos a este punto máximo. Y ahora, bueno, si quiere ver esa tendencia. Estas fluctuaciones que veis aquí y también aquí. Esto, por ejemplo, es un lunes. Perdón, esto es un lunes, sí, esto también es un lunes. Eso es porque por alguna razón, y esto también, los datos que se reportan los lunes son peores que otros días. Hay cierto error de captura de datos los fines de semana y hace que la curva sea bastante ruidosa. Por lo cual, después de ver un dato como este, uno le dan ganas de celebrar y cuando llega el miércoles, pues a uno le entran todas las dudas. Pero bueno, cuando esperamos a una semana, veis que, bueno, este es el dato de hoy, que es martes, veis que ayer fue el lunes, el dato salió bajo, el domingo también, hoy un poquito más alto, es probable que mañana estemos por aquí a lo mejor. Pero bueno, en cualquier caso, sí que parece que se cumple una tendencia a la baja, aunque no sea la de la flecha, pero bueno, sí que parece que hay de nuevo señales para el optimismo. Y la última manera de ver esto tiene que ver con un estudio que ha tenido bastante repercusión en prensa. Es un estudio que han hecho la gente de Imperial College, si tenéis aquí la referencia con los autores, casi hay más autores que infectados por el COVID. Pero bueno, estos han utilizado un modelo que me creo, a diferencia de otros modelos, y han hecho un ajuste que se llama ajuste bayesiano, en el que puedes hacer una predicción probabilística. Entonces, lo bueno que tiene esto es que uno es realista, uno es capaz de saber qué es lo que puede decir con los datos. Y fijaos que lo que uno puede decir con los datos es bastante poco. Tiene una cosa mala, y es que cuando esto pasa a las noticias de prensa, normalmente nos quedamos con la mediana o con la media, que es el punto medio de la curva. Entonces, según el punto de la media de la curva, el titular que hubo en España es que un artículo de Imperial College decía que en España había, el viernes pasado, 7 millones de infectados. El problema de eso es que eso está basado con estas curvas tan anchas. Entonces, cuando uno mira los datos, pues en realidad hay 7 millones más menos 7 millones. O sea que hay entre medio millón y 20 millones de infectados. Lo que es más interesante es esta parte. Esto es lo que se llama el R0, del que hablé en otro vídeo y del que podéis leer en esos artículos. Y ves que el R0 también tiene bastante ruido. Ves que la predicción va entre, digamos, 3,8 y 5,8. Esto era la estimación que se hacía antes de ninguna medida de ningún tipo. Esto es mala noticia. Porque uno puede determinar el porcentaje de la población que se tiene que inmunizar para detener la epidemia. Esto se usa para hacer estimaciones de a cuánta gente hay que vacunar todos los años para que la gripe, digamos, no infecte a todo el mundo. Se cree esa inmunidad de grupo de la que hablaba en otro vídeo. Y si uno coge el valor de R0 aquí abajo o coge el valor de R0 aquí arriba y multiplicamos por la población que tiene España, esto significa que deberíamos pasar la infección entre 33 y 37 millones. Afortunadamente, el gobierno tomó las medidas adecuadas de confinamiento y gracias a eso, y de hecho endureciendo cada vez más las medidas, bueno, pues estamos en esta zona de la curva. Y en esta zona de la curva, bueno, pues tenemos valores creíbles, digamos, de R0 que están por debajo de 1. Eso significa que la epidemia ya habría acabado y lo que estamos viendo ahora simplemente es la gente que está falleciendo o la gente que está dando la cara a la infección que se infectó hace unas semanas. Sabéis que el problema que tiene el COVID es que tarda muchísimo en dar la cara. Entonces, si estamos en este escenario, este verdecito claro de aquí abajo, bueno, pues esto ya se habría acabado. Si estamos por aquí, pues no. Pero veis que estaríamos entonces en un 2,5 aproximadamente, o 3, la curva. Eso significa que tendríamos que tener ya solo un 66% de la población inmunizada. Si nos quedamos con el valor que está por aquí en medio, pues ya estaríamos como en 1,5. Y en 1,5, esto sería 1 dividido por 1,5, que es 1 entre 3 medios, que es 2 tercios, 3 tercios, 3 tercios, un tercio, un 33% de la población. Ya estamos hablando de que con 15 millones de infectados, pues esto se habría detenido. Entonces, bueno, bien por una razón o bien por otra, pues también tenemos motivos para el optimismo. Así que a la pregunta, papá, ¿cuánto queda para llegar? Bueno, pues no os puedo responder porque nadie puede responder. Esto es un problema altamente complicado con una calidad de los datos realmente pobre. Es decir, con los datos se puede decir muy poco. Pero bueno, tenemos tres noticias, digamos, que nos hacen pensar que podemos estar saliendo. Una es esta forma de representar los datos. Desde luego, no sé si estamos saliendo, pero el crecimiento ya no es exponencial y eso es bueno. La segunda es la curva de fallecidos nuevos, que veis que, bueno, no es que se haya detenido, no es que estemos en cero, que es lo que nos gustaría, que no muriese nadie. Pero bueno, parece que hay una tendencia a la baja. Y esta tercera manera de verlo, que bueno, parece que las estimaciones con los datos de las últimas semanas hacen pensar que estamos, bueno, pues por debajo de uno o cerca del uno, con lo cual podemos estar acercándonos a esa inmunidad de grupo. Así que no sé cuánto queda, pero como diría mi padre, ya hemos pasado de espeña a perros, que es lo peor.